¿Vilmo? ¿Vilches? No. ¿Vilches ha dicho que no? No. ¿Ha hecho no? ¿Pero lo va a jugar? Sí, sí, sí. Es que claro, al otro le ha salido su main. Es por cierto con la madera. A Psycho Mammoth. Porque es lo que está jugando últimamente, Vilches. ¿Cómo? El Wii Fit. La Wii Fit Trainer es lo que está jugando Vilches. Es el Mystery Mammoth. ¿No lo sabía? ¿En serio? Sí, sí, sí. Ojo, pero bueno, Vilches de momento haciéndolo... ¡Uy! Va otra. Va otra chita. Se viene... ¡Pum! ¡Uy! Esto lo hubiera dado, ¿eh? Sí, sí. O sea, le ha pillado muy justo. Bueno, ahora se viene el top tier. Cuando va a hacer respiración... Mira a dónde va. Ese Vaker perfectamente lo podría haber matado. Está muerto. Está muerto. Venga, minijuego otra vez aquí de los Belmont. Que es muy bueno. No tanto como el de Samu. Porque es muy telegrafiado. En cambio, el de Samu lo puede iniciar muy bien. Y tiene un Shardshot. Pero, bueno. Que estará bien. ¡Bueno, Vilches! ¡Bueno, Vilches! Que se la estén intentando jugar en estos momentos. Quiero saber con qué le caza, ¿eh? Sí, sí. Que no puede hacer nada. ¡Otra hacha! ¡Uy! Otra vez. Adiós. Muere, muere, muere. Muere, muere, muere. La primera buena bicha haciéndolo muy bien en estos momentos. Ya ha dicho que no. Yo creo que era para baitear, ¿eh? Yo creo que ahora mismo Kinoise estará bastante orgulloso, ¿eh? Sí. Estaba diciendo, ¡guau! Otro Belmont. ¡Qué guay! Pero sí ya. Aunque él ya no lo juega. Pero sí ya no lo juega. Lo que está pensando. Está ahí con su Link que no caga. Pero lo he dicho de momento. ¡Uy! ¡Guau! Un FPS más. No se olvide tampoco de mucho. Un poquito de dando, por cierto. No tenga respiración. Se está comiendo una de hachas. Le está partiendo el cráneo, ¿eh? Un matchup. La Hollywood no funciona. Y bueno. ¡Guau! A ver. Que sí. Que es cierto que los Belmont son una mierda de personajes. Yo lo siento mucho de lo que voy a decir. Porque es verdad. Son un mid-tier que no son muy consistentes. Pero... Pero claro. Cuando te vien con una Hollywood eres más. No te hace gracia. Si no te lo conoces, al PJ el matchup es muy duro, ¿eh? ¿Verdad? O sea, es un personaje de esos como de esos matamalos. De alguna manera. Sí. Básicamente. Porque, a ver. Los Belmont como tal... Joder. Mata, ¿eh? O te matan de una seta. Está muerto. Sí. Está muerto. Pues nada. Primero. ¿Sabes cómo hemos apuesto a arrestar a los dioses indios? Literal. Después de lo que acabas de hacer. Aparte, yo creo que no ha masiado ni una vez, ¿eh? Para volver. Que con Bowser y con Wii Fit hay que masiar el botón. Sí, sí, sí. Bueno, el desconocimiento. Es lo que tiene el editor random. Bueno. En cambio, el puto biche se lo sabe todo el cabrón. Eh, sí. Eso que yo creo que ha tocado casi todos los personajes. Bueno, incluso me pidió consejos hace tiempo para los Kenny Ryu para cómo eran los inputs por si le salían alguna vez. ¡Oh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Pero no! ¡Pero qué foto hacía este hombre! ¡No! ¡Pues nada! Pilches llevando contigo Vayne. La palutena. Que esto sí que se lo sabe. ¡Madre mía! Palutena. Ya llevan dos, ¿eh? Ya llevan dos palutenas. ¿Qué está pasando hoy, eh? La verdad que ahora mismo, pues, Pilches está haciendo mucha más fuerte. Psycho Mammoth que no le ha tocado. No sé lo que habrá llevado aquí a... A este muñeco que es muy bueno. Por suerte cada vez considero que es más bueno. Eh, Bailet. Pero... Es que si no te conoces a... Si no te conoces, no sabes que estas puedes sacar. Sí que puedes saber que esta es Nair. Pero... La muerte. Muerto. La muerte. La muerte de Viches. Ahí la ha pasado... Pasecuente por Masead. La muerte seductora de Palutena, eh. Hombre. ¡Ay, ay, ay! Le acaba de rozar la nuca. Le ha peinado. Literalmente le acaba de cortar el pelo. Le va a cobrar cinco euros por cortar el pelo. Que es lo que le acaba de hacer, eh. Sí, sí. Ahora mismo... ¡Uy! Que casi le da la espinilla. Va. Está buscando... Está intentando buscar romper el escudo. Con lo que sea. Porque sabe que hace 96. Se muere. De una vez más. Por cierto, ahora que pienso... ¿Esto es Bo5? Sí. Sí. Sí que tendremos otra. Porque seguramente esto va a acabar... Bastante pronto. Sí, porque básicamente lo que... Lo que está pasando es que... Eh... Si con Mammoth está... Está... Están masiandies and vantage. Entonces... Vilches se está aprovechando de ello. O sea, si te fijas... Cada vez que golpean... Hace un ataque. Entonces... Vilches viene o con el upper. Y si está a punto de tocar el suelo... Deja ataca. ¡Uf! Cuidado con eso. Eso es más que es angurable. Como te hace abajo... Te revienta, eh. Sí, sí. Eso es como te toque, vamos. Créeme que... Lo mata, lo mata. A parte que tiene tipper. El de la puntita que tiene la lanza... Es muy buena. Esto... Vale, la manda para afuera... Nada, va a volver tranquilamente ese como... Uy, ojo, eh. Se la sabe, eh. Uy, se la sabe, eh. A ver si... Uy... No, 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 no. Es que en ese porcentaje... A ver... Si hubiera sido, por ejemplo, en... En Battlefield normal... Pues... Tiene setups. Tiene setups bastante interesantes por el rebote de la plataforma de arriba. Pero, claro... Si no estaba, pues... No. Le ha dado tiempo a Vilches tirar el wire para arriba. Se ha acabado mucho. Se ha tragado mucho esta stock, eh. No sabe... No sabe... No sabe cómo acabar el wire. Esa ha sido muy buena. No estaba suficiente tanto por ciento. Pero ahora mismo a ver si Vilches acaba con esta... Con esta última stock. Oh! Le quitan la primera. Que es que no... No todo tan claro. Que le quitan la primera, eh. Si. Ahora mismo... Si... No le está... No le está tocando. Vilches ahora... Ahora mismo le está bailando toda la cara. Si. Ahora mismo... Bueno. Ahora que... Ahora que... Ahora que está bailando... Esa que va a esquivar absolutamente todo lo que se llame. Mira la cara de Vilches. Ahora, ¿no? Ahora se la sube en plan... Por lo que... O sea, hay como que se ríe en estos momentos porque dice... Bueno, pues al menos se ha sacado algo de esto, ¿no? Le he quitado una stock. Ya está. Yo ya he cumplido. Pero bueno... No me ha hecho antes stock. Ahora mismo Vilches. Oh! Qué bonito por parte de Vilches. Que casi se lo lleva con ese último... Con ese último wire y ese último ataque. Ahí era un side break. Como una casa. No ha podido ser. Otra vez intentando jugar con el fuego. Cómo duele, eh. El golpe. ¡Adiós! Hablando... Literalmente Psycho Mamut le ha doliado tanto el golpe que ha saltado. Hablando de... Hablando de doler. Le ha pillado muy bien Vilches. Ese ataque es muy lento aparte, ¿sabes? Si ves el principio de animación, pues tirará un bit que te da tiempo de sobra. Y ya está. Hay que recordar que esto es Bo5 y todavía queda otra partida. Otra más. Nada. Se van al mismo escenario. Y lo dicho, Vilches... Haciendo de las suyas. Vilches viene calentito. Se está partiendo el culo como siempre. Pero ahora mismo lo que nos dice todo el mundo de estar desfasando, pues lo está diciendo. Oye, ¿otro Toon Link? ¿Otro Marth? ¿Otro Marth? ¿Otro Marth? No. Re-roll. No, no, no. No quiere el Marth. No quiere el Marth. Sabe que el personaje... Los tipos no funcionan correctamente. No, no, no. Aparte, creo que Vilches el Toon Link lo ha llevado alguna vez. Si ha revolucionado. ¿Hay algo que no haya llevado este hombre? Alguna cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Alguna cosa no ha llevado. Pero... Ha llevado casi todo plantel, yo creo. O sea, al menos sabe cómo van. Sí, al menos se sabe lo básico. Con eso ya cumples. Sí. ¿Te imaginas a Vilches en un... En un europeo yendo full random? Eh... No, es que es lo que haría. Yo quiero ver eso. Es que es lo que haría. Me encantaría. Estaré bien, estaré bien. Pero bueno... ¡No me lo puedo creer! Otro Ice Climber. ¿Qué está pasando? Ahora mismo Noget tiene que estar contento de ver esto. Eh, Vilches... ¿No hay roll? ¿No hay roll? No, no. No, porque ya la ha gastado. ¿Los dos? No, pero Vilches quiere seguir con esto. ¿A Vilches se la suda? No, claro. La gastas ahí con Mammoth. Entonces, pues bueno... Oh, Dios. Madre mía. Es el Mammoth. Estábamos hablando antes de las palancas. Pero creo que este personaje está tirando muchas más. Vilches sabe cómo funciona esto, eh. Sí, ya lo hemos dicho. Vilches sabe cómo funcionan casi todos los personajes. Sabe lo mínimo que tiene que hacer y le funciona. Ya está. Y encima, sabe que en este matcha lo que hay que hacer es reventarse a Nana. Sí. Oh, no ha sido suficiente ahí. Cuidado. Cuidado con las roturas de escudo, eh. Pues yo creo que... Creo que estoy intentando buscar mejor el Rest, eh. En algún momento. ¡Hala! Toma Rest. Toma Rest. A tu casa. La bola rosa. La bola rosa haciendo de las suyas. Que ya... Bueno, la primera está fuera. Sí que Gigglypull se muere rápido. O sea, como le pille un poquito desprevenido. Con una... Un EFs más... Aleatorio. Lo mata. Y ya solo eso. Como le meta un buen downer... Conecta a Rest, eh. No. No lo ha pillado bien. Lo envía para afuera. No va por la mana. Va a pasar de ella directamente. Ahí está. El vaker, eh. Y la patita lo que llega a matar de Gigglypull. ¡Adiós! ¿Por qué le ha funcionado eso? Nada. A tu casa. Toma por culo. Que no te quiero aquí. Otra para afuera. Esto está yendo de... ¡Uy! ¡La que asertiva! ¡La que asertiva! La que asertiva. El biche lo está buscando. Está buscando, está buscando el Rest, eh. Está buscándolo. ¡Uy! Le acaba de peinar. Otra vez. Ahora sí. La bola reventada. Abateada. Strike. No, strike no. Con run. Con run seria. ¿Qué está pasando en realización? Se está partiendo el culo. Nada. ¡Adiós! ¡Aaah! Ha pasado lo mismo que le ha pasado a Jacket. El CP no se agarra al borde. Lo sentimos que nos estaba comunicando aquí una cosilla de realización. Pero bueno. Ahora mismo... ESP en más. ¿Qué? ¿No le ha dado? What the fuck? ¿Qué está pasando? Pero qué mágica. Esto es peor que Quick Play. Sí. Ojo. Ojo a Biche. La intenta buscar, eh. La intenta meterle el UAE para meterle el Rest luego. A ver, ya se acabó. Yo creo que está un poquito ya... Bueno. Está pariendo la caja ya, la desesperada. ¡Ay! ¿El Rest. ¿Está muerto? Muerto. Sí, sí. Hombre, sí es muerto. Hay que recordar que es Jiggs. Cuidadito. Que Biche es como la 10. Se puede ir, eh. Buah. Yo me parto el culo, eh. Yo lo siento mucho, pero yo me partiré el culo. Es complicado, eh. Es complicado. Creo que ese escudito está muy mal. A ver qué hace ahora. Vale, Biche se va para arriba. Otro para arriba. Así como ha movido. Lo he hecho bastante bien. Otro. Dash attack. ¿Está muerto? No. La mata muy bien. Otra vez. Se va para fuera. Ja, ja, ja. Biche intentando aguantar lo máximo posible. Claro, con Jigglypuff tiene 3.000 saltos y cada uno ha ido súper alto. Puedes instalear lo que quieras en el offstage. Perfectamente. Opa. Hay nada. ¿Pero qué es eso? Seguramente nos ha dado cuenta de que la ha cogido. ¿Esa DI?